Mario 64 100% real en Playstation 2, vencer Minecraft dentro de Minecraft y más acrobacias épicas en GTA V son ejemplos de los logros que estás a punto de ver. La dedicación y esfuerzo que le van a estos retos es colosal, al punto de lo absurdo y por eso no te los puedes perder. Conócelos en la parte 4 de 7 hazañas de videojuegos tan increíbles que parecen imposibles. El año pasado, unos fans le realizaron ingeniería inversa al código fuente de Super Mario 64 y te dejo la definición en pantalla por si no sabes que es, pero que tiene eso de bueno, pues significa que puedes hacer todo tipo de cosas con el juego como hacer que corren un Playstation 2. Si, lo escuchaste bien, Super Mario 64 corriendo completamente jugable al 100% con unos cuantos problemas de texturas en el PS2, un puerto directo no a través de un emulador. Cuando dije problemas de texturas, me refería que estas eran de pesadilla, haciendo que ciertas secciones sean increíblemente difíciles de completar y otras parecen ser una creepypasta hecha realidad. Al final funciona y el jugador Fred Wood fue capaz de vencerlo en una sola partida, estaba obligado a ello ya que el guardado de partidas no sirve y al hacerlo nos comparte la belleza y horror de la experiencia entera. Es como que el juego pasó por Chamucolandia y al regresar estaba disponible en PS2. Por favor no juegues a Mario 64 en Playstation 2 antes de dormir. Descuida que el código ya ha sido actualizado y la nueva versión funciona muchísimo mejor. No es perfecta, pero es superior. Si alguna vez has querido construir tu propio parque temático, Planet Coaster es uno de muchos juegos que permiten que ese sueño se haga realidad. Al ser un sucesor espiritual de Roller Coaster Tycoon, este te da la experiencia de parques completa. Tú construyes atracciones, contratas a mascotas y cobras precios muy elevados por los aperitivos que venden ahí, lo tiene todo. Y si eres un youtuber llamado Hymnia, incluso podrás recrear una experiencia auténtica de la película de 1986, Aliens. La increíble montaña rusa de 15 minutos te lleva a través de los momentos más importantes del film. Por supuesto, pensarás que es absurdo ver un video de 15 minutos de una montaña rusa inexistente, basada en una película de ciencia ficción de los 80's. Y tal vez tengas la razón, ridículo, dirán algunos, pero estas son hazañas absurdas, merece la atención. Así que hagamos un resumen rápido del video. El viaje abre en el espacio, eso es seguido del descenso lento de Ridley a la colonia de Hadley's Hope. Después de unos minutos de exploración tensa, los xenomorfos atacan. No es tan escalofriante en una montaña rusa, pero considerando la inmersión, es muy probable que te hiciste caca. Estos son 5 videos de montañas rusas, que te harán hacer caca. Más tarde, entras a la guarida de la reina xenomorfo, repleta de huevos. Esta secuencia intensa termina contigo en la órbita, observando la explosión nuclear que destruía la colonia. Fue un viaje largo, el trabajo de un jugador dedicado, pero al final fue un logro artístico, usando una montaña rusa. Es importante saber que esta no solo es una pista avanzando a través de varios dioramas colocados cuidadosamente. Es una experiencia completamente inmersiva, incluyendo altavoces que emiten música, diálogo y efectos de sonido. El viaje también incluye pirotécnicos cronometrados, aliens animatrónicos, ratas que se mueven y hasta pantallas de computadoras animadas, hechas específicamente para el viaje. Para ponerlo en contexto, así se ve Planet Coaster cuando una persona normal hace una montaña. En otras palabras, esto es como que hagas diamantes con unas tablas de madera. Si has visto las partes anteriores de esta serie, serás familiar a las acrobacias impresionantes hechas por los jugadores más habilidosos de GTA Online. A veces usan bicicletas, a veces carros o múltiples vehículos, una combinación de todo. Estos videos son entretenidos de ver, pero me pregunto cuántos intentos requieren estas acrobacias exitosas. Pues, un video publicado por el acrobata Perplex muestra toda la dedicación que va en hacer una acrobacia, y el mismo proceso es casi más interesante que la acrobacia en sí. El metraje fue un éxito en el subreddit de GTA Online, y muestra los múltiples intentos, errores y fracasos que ocurren cuando intentan lograr una sola acrobacia en el multijugador. Como explica Perplex, la mayoría de estas acrobacias impresionantes y complejas pueden tomar hasta 20 horas en lograr. Por ejemplo, esta última donde ves los bloopers, le tomó a Perplex y su amigo unas 18 horas para exitosamente completar. Estos son los temerarios de GTA V, que han estado haciendo acrobacias épicas desde que el juego se lanzó 7 años atrás. Son miles y miles de horas, y no creas que se hacen más fáciles con el tiempo, ya que los jugadores buscan acrobacias más complicadas. Y debemos considerar que nadie se salva de un lagazo aleatorio o glitch de físicas dentro de GTA Online. Event Zero es un juego de ciencia ficción lanzado en 2016. Con el tiempo, los jugadores descubrieron cuatro finales diferentes de la aventura, lo que es raro, ya que según los desarrolladores, este solo tiene tres. La base emocional de Event Zero está entre tú, el jugador, y una inteligencia artificial llamada Kaisen 85. A través de la historia, conocerás más sobre Kaisen, interactuando por computadoras y escribiendo preguntas, mientras aprendes más sobre la trama general. Al final, tienes la elección de subir tu conciencia en una computadora. Tú decides sí o no. Se supone que hay tres finales. Primero, el jugador carga su conciencia en la computadora, pero su ser físico es asesinado. Los otros dos se basan en cómo trataste a Kaisen a través de la aventura. En el segundo, el jugador no carga su conciencia, y al tener una mala relación con Kaisen, la inteligencia se borra a sí misma y deja al jugador en paz. Tercero, de nuevo no cargas tu conciencia, pero esta vez tienes una buena relación con Kaisen, que te guía hacia tu hogar, el planeta Tierra. Sin embargo, los jugadores encontraron que si tratas a Kaisen bien, no cargas tu conciencia, pero también salvas a un motor llamado Singularity Drive, que Kaisen quería destruir. Kaisen de mala gana, guiar a la aeronave hacia la Tierra. El diseñador del juego, Emanuel Kornó, aprendió de este final después de ver su página de Wikipedia, y se sorprendió. El cuarto final no debería existir, pero es el resultado de un glitch desconocido en Event Zero. Se supone que Kaisen siempre debe rechazar al jugador si este desobedece y salva al motor, pero algo en el código del juego es errático, creando el final adicional. El mismo Emanuel explica que Kaisen no debe llevar a nadie de vuelta a la Tierra con el Singularity Drive intacto. La inteligencia artificial fue codificada de esta manera, no tengo idea de cómo ocurre esto. Suena raro, explica un fan de Event Zero. Kaisen estaba empeñado en destruir ese desgraciado motor. Esto suena increíble, un glitch crea un final adicional. Los desarrolladores no planean remover el glitch. Es una anomalía interesante, casi poética, la inteligencia artificial que cambió de parecer, que rompió su propia regla dorada. The Elder Scrolls 2 Daggerfall es un RPG pionero, y más que nada es recordado por el tamaño de su mundo. Aquí puedes ver todas las áreas, y cada una de ellas está llena de cientos de ubicaciones que puedes visitar. Mira por ejemplo esta región, cada punto en el mapa representa un pueblo entero, ciudad o calabozo. El mundo de Daggerfall es del tamaño de Gran Bretaña, aproximadamente 210.000 kilómetros cuadrados, con 15 pueblos y una población de 750.000. En este canal ya hemos mencionado al youtuber HowBigIsTheMap, que tan grande es el mapa, y si eres un brujo adivinador sabrás que él se dedica en averiguar que tan grande es el mapa. Para muchos el de Daggerfall es el más grande de los videojuegos, y este loco, o genio, o genio loco, decidió avanzar desde un borde en el extremo del sureste, hasta el otro extremo del noroeste, y la odisea le tomó 69 horas y media. Fue dividida en 15 partes, y curiosamente cometió el error, ya que no empezó en la mera esquina, y por eso hizo la parte 0, que cubriría las primeras zonas faltantes del sureste, y solo esto le tomó 7 horas y 40 minutos. Tampoco pienses que usa un comando para que camine automáticamente, no, es completamente manual, él debe moverse a través de las zonas del agua, así que nadar es imposible. Tú mismo puedes verificarlo, si tienes casi 70 horas libres, él controla a su personaje de principio a fin. Hubieron descubrimientos interesantes a través del viaje, como un personaje no jugador aleatorio, en medio de la nada, encima de una montaña, inquietante si me preguntas a mí. A las 3 horas 18 minutos 35 segundos de la parte 1, había una sincronización épica entre el ritmo de la música, y los pasos del jugador. A las 4 horas de la parte 4, hay un árbol con la forma de una cara humana. 5 horas con 11 minutos y 30 segundos de la parte 5, se encuentra un enemigo quieto, parece que está bugueado, pero no. Y hace de un screamer de horror, por supuesto que habían enemigos en el camino, dispuestos a detener su travesía, pero este jugador no se rindió, y avanzó, ya en la última parte estaba en las tierras de Northmoor, exactamente aquí. Casi 5 horas después, se escuchaban los ruidos del mar, una señal del fin, y rápidamente él vio el agua, el viaje había acabado, ya no se podía avanzar más, porque si no se ahogaría. Un aplauso a este genio loco, ahora de vuelta al inicio, otras 70 horas. Todos hemos aprovechado el tiempo libre inesperado que nos ha otorgado este 2020, y los jugadores de Minecraft no se quedan atrás. En las partes anteriores mencioné algo similar, pero esto lo lleva a otro extremo. Fondy, el mismo que hizo esos dos challenges de Minecraft que completé, hizo un video donde se muestra a sí mismo jugando Minecraft dentro de Minecraft. En mi odisea de hacer este video, encontré hazañas como el jugador que estuvo 24 horas jugando a Minecraft en realidad virtual, o el otro que jugó Doom dentro de Minecraft, pero la creación de Fondy es como la película Inception. Como demuestra Fondy en su video de YouTube, él fue capaz de jugar Minecraft dentro de Minecraft en tiempo real, además de hacer otras actividades como jugar Pictionary y divagarse a través de internet. En un momento particularmente raro, Fondy usó su webcam para transmitir una imagen de él mismo en bloques de Minecraft. Esencialmente, él fue capaz de streamear el monitor de su computadora en Minecraft, renderizado a través de miles de bloques. Así que, ¿cómo hizo Fondy esta maravilla técnica? Pues él explica que ejecutó otro servidor aparte, codificado en Node.js, que le permitió capturar su monitor entero y convertirlo en píxeles dentro de la gama de colores RGB. El programa después comparó estos píxeles con el color más cercano posible en los bloques de Minecraft, y después envió los datos a Minecraft a través del programa de comunicaciones WebSocket. Finalmente, unos cuantos servidores revisarían el código y verificarían que los bloques correctos fueran los correspondientes. Obviamente el proceso no es perfecto, considerando que son bloques, los detalles serían más bajos y es un poco difícil replicar el color de la piel humana. De todos modos es impresionante, y Fondy incluso logró vencer a Minecraft dentro de Minecraft, a pesar de todas las dificultades gráficas que impone este challenge. Crusader Kings Crusader Kings es un juego de estrategias medieval, donde el objetivo es conquistar el planeta. Es similar a Civilization, pero sin el riesgo eterno de Gandhi, inexplicablemente tirándote una bomba nuclear. El punto del juego es crear un imperio de las maneras típicas, pero a veces recibirás un easter egg que te deja darle la posición de ambasador a un caballo llamado Glitter Hoof. Algo parecido a esas noticias de pueblos que ponen a perros como alcaldes. ¿Todo esto de Glitter Hoof solo es un chiste? Obviamente, Glitter Hoof no puede casarse con humanos, crear a centauros o bebés tampoco es posible, ni lo pienses. Y en este juego casarse es una mecánica importante para expandir el poder de tu imperio. Por supuesto, un jugador llamado Nanomaster decidió que iba a encontrar una manera de romper los límites y hacer que los caballos conquisten el planeta. La travesía de Nanomaster del dominio equino empezó haciendo a Glitter Hoof un obispo, pero incluso eso necesitó de varias maniobras políticas. Primero, el caballo fue convertido al catolicismo y recibió tierra. Esto significa que cuando el viejo obispo convenientemente muriera, Glitter Hoof sería el católico de rango más alto con vida. Cuando eso pasó, Glitter Hoof se convirtió en el nuevo obispo y trajo a sus propios asesores, que también eran caballos, pero estos no tenían las limitaciones. Estos caballos sí podían casarse y tener niños, mientras que Glitter Hoof no podía ser ninguna de estas atrocidades. De repente, el mundo tenía caballos ambiciosos y conscientes que estaban dispuestos a expandir su especie con los humanos. Un nuevo caballo llamado Cleverhands fue colocado como el nuevo gobernador de una provincia llamada Tangier, y este también trajo a sus asesores, o sea, más caballos. Mientras tanto, el hijo mayor del rey, el príncipe Ragnar de Mauretania, se casó con una yegua llamada Bottermilk. Crusader Kings 2 también tiene una mecánica de invasiones del gobierno, donde otros pueden robar posiciones poderosas, y adivina qué, más caballos se empezaron a tomar estos puestos de gran poder imperial. Estos tomaron el rol de duque, gran alcalde, entre muchos más. Como tal, la especie de caballos tuvo dominio total del mundo, pero todavía no era oficial. El rey viejo murió, y su hijo se convirtió en rey, así que su esposa yegua, Bottermilk, se convirtió en reina. Ellos tuvieron hijos, dos humanos, y una hija caballo menor. Obviamente, los dos humanos tenían que desaparecer. La hija, llamada Rainbow Dash, porque claro que debería llamarse así, pasó su niñez completa haciéndose una mejor persona, perdón, mejor caballa, aprendiendo sobre tácticas militares, la política, y el buen comportamiento. Ella rápidamente subió los rangos, hasta convertirse en heredera, ya que uno de sus hermanos murió de una enfermedad, y el otro se hizo game over. Así que, cuando su padre murió, Rainbow Dash hizo un logro monumental para la especie de caballos. Ya no quedaban más humanos en este imperio, solo criaturas equinas. El resto de la conquista, solo involucró a la emperatriz Rainbow Dash, luchando en varias guerras brutales, eliminando a la especie de dos patas, reemplazando a los humanos gobernadores con más caballos, y reformando el imperio romano en el nombre de la caballo humanidad. Espera, espera, no te vayas aún, hay una hazaña tan legendaria, tan increíble, que merece su propio video, y este vendrá en... Dos días. Créeme que no te lo puedes perder, solo debes estar pendiente en... Dos días. Donde aparecerá el mini documental, dale like mientras esperas el video, nos vemos en... Dos días, ok? Dos días. Dos días.